Yo también tuve otra anécdota con eso de, pues sí, ¿no? De que, pues, hacer videos y así. Eso me pasó cuando iba en la prepa, yo iba casi que a salir, y este, fue todo antes de esto del COVID, la pandemia y así. Yo me acuerdo que tenía mi canal, o sea, el canal lo tengo desde el 2016, pero pues yo lo tenía como que inactivo, ¿no? No subía nada, y ya se cuenta que, pues ya en la prepa me entra la espinilla de que, a la bestia, o sea, está chido, porque veía chingo de gente que hacía videos y les iba bien, ¿no? De que, ajá, tienen público de acá. Y yo dije, pues bueno, ¿y si me meto yo también? ¿Y si lo intento? O sea, no está de más, ¿no? Y ya, y esto es de cuenta que, para la gente que a lo mejor ya siga mi contenido, o a lo mejor son nuevos, yo antes, pues, yo subía gameplays, ¿no? Este, subía gameplays y todo, pero la neta, estaban muy culeros los videos, estaban muy chafas. Obviamente porque, pues, eran de una persona muy principiante que, pues, apenas iba empezando y todo ese rollo. Y es de cuenta que, pues, yo lo subía, ¿no? De que, pues, ahí va, como que distracción, en ese caso. Sí, sí. Como que joven, por así, como lo dicen ahorita. Y, este, y me acuerdo que íbamos entrando a una clase, y un compañero de, pues, en mi salón, que también era mi amigo, este, encuentro mi canal, güey. Porque, este, entramos a una clase, pues, donde habían, como que computadoras y todo eso, y el vato, pues, siempre se metía a ver videos y cosas así, o sea, apendejeaba, por así decirlo. Sí. Se metía a ver videos. Y, este, y no me acuerdo cómo dio con mi canal, güey, que lo encontró, y me dice, ¿a poco haces videos? Y yo, la neta, como cualquier otra persona, a lo mejor se va a sentir identificada que, a lo mejor. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Que a lo mejor, este, pues, va empezando haciendo videos y, pues, como que les da pena como que los vean o los escuchen, en este caso. Sí. En mi caso, güey, que, pues, yo nada más salía al juego y, pues, escuchaba mi voz en rara vez. Y, este, ya me dice, ¿a poco haces videos? Y yo decía, sí, de, a la vez, si le contesto o no le contesto. Porque, o sea, ni se veía mi rostro ni nada. Pero, pues, el vato tenía como que conocimiento, ¿no? Y, este, ya, le digo, no, pues, sí, la neta, sí sigo videos. Y el vato que se para, güey, y se agarra a gritar en todo el salón de que, miren, este, como me dicen Lalo, o sea, me llamo Lalo, pero me dicen Lalo, este, se para y me, y agarra a decir entre todo el salón. Miren, Lalo, este, hace videos en YouTube. Este, aparece, así, creo que estaba como... Una larga historia de mi nombre que en YouTube, güey. Antes, güey, yo estaba como patrón, o sea, patrón YouTube por pinches mamadas de juegos. Y, este, que se agarre para y, miren, este, Lalo tiene un canal de YouTube, así aparece, búscalo, búscalo. Y tú haciéndote un chiquito, tú haciéndote un chiquito. La neta, yo estaba así de, a la bestia, trágame tierra, porque, pues, me dio vergüenza, güey, porque, o sea, los videos no eran como que acá muy bien hechos, que digamos. Sí, ibas empezando. Iba empezando y me daba pena, güey, así de, ya sea, güey, cállate. Y ese vato era muy castroso, güey. Y ya los demás como que voltean así de, ¿a poco sí? Y ya como que se agarran a buscar en las computadoras que habían ahí en el salón. Se agarran a buscar y dicen, verga, güey, van a encontrar mis videos y todos culeros. Es que sí, güey, o sea, yo lo acepto, mis videos, pues, no son como que la gran cosa, quedan más chidos. Pero eso los... No, fue mejorando y fue cambiando, güey. Sí, y este, ya que se agarran a buscar, güey. Y ya los demás como que estaban así de que, ah, ¿a poco sí tienes un canal? Y ya, me voy a suscribir y que no sé qué. Y yo estaba... Ese día aumentó a 30 suscriptores. No, ahí te va. Y este, ya, y yo estaba, la neta estaba bien vergonzado, güey. De que no mames, güey, o sea, lo quería mantener en secreto. O sea, ya no quería como que la gente supiera que yo ya hacía videos, güey. Y ya, güey, me hice como que chiquito, así como de trágame tierra. Y ya ahorita ya, pues, ya con el tiempo, güey, lo analizo y digo, no mames. O sea, me ayudó porque, como dices tú, éramos como unos treinta y tantos. Y a lo mucho, no sé, cinco o diez se suscribieron. En corto. Ajá, entonces entró el morbo, güey, de saber qué pedo.